Con una solución a la problemática relacionada con la prestación del servicio de agua potable en Agua Chica, se comprometió el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco durante el acto de inicio de la segunda fase del proyecto de ampliación y optimización de las redes del acueducto de esa localidad. Pues me complace el hecho de estar compartiendo con ustedes y más porque estamos hablando de un tema muy sentido para Agua Chica que es lo referente al agua potable. Y para nadie es un secreto, este ha sido el dolor de cabeza de hace muchísimos años. Yo hace un tiempo en mi primera campaña hablaba de una ley que se ha acuñado en el departamento del Cesar y es la ley de la totuma. Y ese es un tema que sabemos nosotros que es el que se aplica en este caso particular de las familias acá en Agua Chica, de los habitantes de Agua Chica que tenemos que guardar agua en una pileta o en un recipiente para tomar la totuma para poder tomar el baño diario. Y ese es un tema que es una ley de hace mucho tiempo y bueno, yo creo que ese es parte de los temas que tenemos que ir resolviendo para que esa ley de la totuma deje de operar en Agua Chica. El mandatario cesarense, consciente de que este ha sido el dolor de cabeza que los aguachiquenses han tenido por largos años, aseguró que con la inversión de 16 mil millones de pesos realizada en la primera fase y los 7 mil 709 millones de pesos de la segunda fase del sistema de acueducto, se empezará a resolver el problema de agua potable en este municipio. El día de hoy celebro que se invirtió en la primera fase unos recursos importantísimos, celebro que la entidad territorial ha sido quien más ha puesto empeño en recursos y en compromiso presupuestal para poder hacer estas obras posibles y por eso yo creo que hoy tenemos que celebrar que inicialmente se invirtieron en la primera fase cerca de 17 mil millones de pesos y ahora le estamos colocando 7 mil millones de pesos y eso viene dando una inversión que nunca antes se había visto en el municipio y de esa forma estamos juntando ya cerca de 24 mil millones de pesos que le hemos puesto en estas dos primeras fases al acueducto del municipio. En este mismo sentido solicitó a la gerente de Aguas del Cesar, Lina Prado Galindo, celeridad en la puesta en marcha de la nueva red de conducción de agua desde la planta de tratamiento hasta la red de los distritos de distribución para que no sea en noviembre sino en tres meses su inauguración. Por su parte la alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva Saldaña, agradeció al gobernador Monsalvo por su compromiso con esta problemática. La segunda fase del proyecto de ampliación y optimización de las redes de acueducto de Aguachica tiene un plazo de ejecución de ocho meses que deben ser solo tres y contempla la instalación de 5.9 kilómetros de redes de tubería, 11 válvulas con sus respectivos acompañamientos y reposiciones de andenes. Hoy empieza la segunda fase, donde la primera fase está en un 80% y ya le decía al señor gobernador que se necesitan otras obras adicionales para cumplir esa fase 1 y que se inicia hoy la fase 2, que es la más importante, traer el agua desde la planta de tratamiento directamente hasta los hogares del municipio de Aguachica. Hoy lo vivimos en carne propia, donde también comenzamos la gran sembratón con el doctor Mesa, el secretario de Medio Ambiente del municipio de Aguachica. Desde las 6 de la mañana estábamos encumbrados en la cordillera oriental con el Ejército Nacional de Colombia sembrando esa gran esperanza de vida como son los árboles. Y donde el señor gobernador le demostró al pueblo de Aguachica que si hay agua, que no sé cuál es el engaño, que existe una empresa de servicios públicos dejándonos aguantar agua por 30 días. Eso es inaudito. Y yo se lo digo, señor gobernador, que me ayude a que recuperemos esa empresa. Porque si es complejo contra una administración o si es complejo contra un alcalde que quiere trabajar por Aguachica, les digo una vez que a mí no me van a derrotar. A mí no me van a vencer, porque mi lucha será grande por Aguachica y sobre todo lo haremos mejor con el señor gobernador dándole agua a los aguachiquenses.